Duro, 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 este es Suchi Baby Dímelo Kike, yo soy tu pambi, tu pambi Ella es una bandida, me marca al cel y me dice que la pase a ver Que se la pasa mejor con mi coque que con él, mejor que con él Ella es una bandida, me marca al cel y me dice que la pase a ver Que se la pasa mejor con mi coque que con él, mejor que con él Eres una bandida, ya se lo sabe la combi, eres adicta al pasto y también al money Yo estoy pa' ti como dice Bad Bunny, contigo me la paso phony Y después de la disco nos vamos a perder, de lo que tú sabes yo quiero aprender Hagámoslo bien rico hasta el amanecer, no me compares yo soy mejor que él Cuando tú mueves ese culo me encanta, eres una bandida con cara de santa Yo sé que te gusta a tope de garganta, tú eres otra cosa, nadie se te iguala Cuando tú mueves ese culo me encanta, eres una bandida con cara de santa Yo sé que te gusta a tope de garganta, tú eres otra cosa, nadie se te iguala Ella es una bandida, me marca al cel y me dice que la pase a ver Que se la pasa mejor con mi coque que con él, mejor que con él Ella es una bandida, me marca al cel y me dice que la pase a ver Que se la pasa mejor con mi coque que con él, mejor que con él Entonces mejor conmigo solo checa, después de el party nos vamos pa'l depa Tengo marihuana, tú sí también pepas, tú eres mi Eva y te toca pecar Él puede tener billetes de a cien, pero yo tengo los míos también Por eso me buscas para que te dé, para que te dé Duro, 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 yo sé que conmigo la pasas muy bien Duro, 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 por eso tú me llamas para resolver Duro, 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 yo sé que conmigo la pasas muy bien Duro, 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 por eso me llama Ella es una bandida, me marca al cel y me dice que la pase a ver Que se la pasa mejor conmigo que con él, mejor que con él Ella es una bandida, me marca al cel y me dice que la pase a ver Que se la pasa mejor conmigo que con él, mejor que con él Ok, 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 desde la base del control Dímelo Quique, este es Sushi Baby, unite, unite, unite Yo soy el que tiene la calle prendida en fuego, mi soldado nunca me abandona Ey, bienvenido al mundo real Ah, 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 ah